Son 8 de la mañana con 16 y el compañero Mauricio Mulder comenzaba el programa fustigando al presidente que no se ocupa de la anemia. La anemia ha llegado al 43.5% de los niños en el 2018 y deja sin piso al gobierno, esa es la nota. Hemos invitado al exministro de salud, el doctor Abel Salinas, que es ducho en estos temas, para que primero nos informen lo que la gente no le tiene muy claro. Hay gente que cree que la anemia es una enfermedad, que tiene cura. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Félix, un placer estar contigo esta mañana. Y ciertamente a mí me parece interesante pensar y abordar el tema de anemia, no como una enfermedad, sino como un daño, un flagelo para nuestra infancia. Resulta que los niños que hacen anemia, y la mayoría de los casos de anemia en el Perú, ocurren por deficiencia de hierro, que es un micronutriente, un mineral, que tiene mucho que ver con su desarrollo neurológico, con poder establecer los primeros sueños de vida, todas las conexiones nerviosas, que después se van a traducir en un niño con mayores capacidades de aprendizaje, mayores capacidades para estudiar, para trabajar, para obtener un mejor puesto de trabajo, y por qué no decirlo, para salir de la pobreza, si de ahí proviene. Es una herramienta básica que tenemos, que es nuestra inteligencia, nuestra inteligencia emocional, nuestro índice cognitivo, y lamentablemente los niños que están afectados de anemia por deficiencia de hierro, porque el problema es la deficiencia de hierro, lamentablemente no van a alcanzar esas capacidades plenas, como las que podría alcanzar un niño que nunca tuvo deficiencia de hierro. A ver, para que la gente lo entienda, voy a hablar hasta de paleontología ya, y antropología para que la gente lo entienda. El gran salto del Homo sapiens al Homo sapiens sapiens se da en la época del fuego, cuando el ser humano, el homínido, pónganlo así, domina el fuego, puede comenzar a cocinar, y cocina ¿qué cosa? La carne. Entonces, al comenzar el ser humano, entonces en el desarrollo de cientos de años, a comer proteína animal, comienza a desarrollar el tamaño del cerebro, el cerebro se hace más grande. Entonces ya de un homínido comienza el Homo sapiens sapiens. En buen romance, eso es proteína, y parte de la proteína y parte de la carne tiene que ver también con el hierro, y tiene que ver también con la cocción de menestras, y la cocción de proteína vegetal, y está también el tema del huevo, y la proteína animal. Entonces la alimentación del hombre es, pues, de la edad, pues, del fuego. Pero hay que también entender que el hombre se gesta en el vientre de la mamá, y si la mamá está bien comida, el niño también nace con ventaja. Entonces le pido que vayamos lo más atrás posible. No es el niño, es la mamá de que gesta al niño, que tiene que estar bien papeada. Y estoy siendo papeado al propósito, porque la papa, dicho sea de paso, no tiene hierro. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando vemos la importancia del hierro y el desarrollo del ser humano desde que se concibe? Exactamente. En realidad, el tratar de intervenir, y tal vez ese sea un primer error, a un niño, tratar de buscar qué niño está enémico para tratarlo, es muy tarde. Es muy tarde porque finalmente no va a haber tiempo para suplementarlo y para alcanzar ese desarrollo neurológico. Tenemos que ir más atrás. Y lo dices bien, Philip. En realidad, casi el 30% de nuestras mujeres en gestación tienen ya una anemia por deficiencia de hierro. Entonces me pregunto yo, ¿esa mamá que tiene que transferirle fundamentalmente el último trimestre de embarazo hierro a su bebé, ¿tendrá suficientes reservas para hacerlo? Evidentemente no. Si calculamos que en el Perú nacen poquito más, poquito menos, 550 mil niños cada año, una tercera parte, que debe ir por ahí de 180 mil niños, ya están en riesgo inminente de nacer con deficiencias de hierro. Ese niño va a ser anémico y va a tener un desarrollo... No es raro, es más, es usual que las mujeres en el Perú reglen más de lo normal. Entonces hay muchas chicas, adolescentes y señoras, que reglan demasiado y les da anemia en el momento que gestan. Y nosotros por un tema cultural creemos en el tema del papeo. Entonces cuando la chica comienza a estar embarazada, el papá, la mamá, por idiosincrasia, la embuten. Y somos muy carbohidrateros. Entonces, por eso quiero ir atrás para adelante para después hablar de los niños. ¿Qué debe comer una mujer que quiere salir embarazada planificada y la que salió sin planificación? ¿Qué tiene que comer para que vaya creciendo bien el fetito? En lo que a hierro se refiere. Es comer mucho pescado, comer mucho hígado, comer mucha leche, comer mucho huevo. ¿Qué relación tiene el hierro con la carne, con el feto? De acuerdo. De manera que ya no solamente enfocamos a la mujer gestante, sino a la mujer en etapa reproductiva. Que tiene y que lamentablemente, por efectos de... Esto lo saben mejor las chicas aquí. Por efecto del maquillaje pudiera no notarse que inclusive están pálidas. Ajá. Y que por muchas razones se anemizan. Entre otras, por también el tema de la alimentación. De manera tal que la fuente animal, como por ejemplo el pescado, que abunda con nosotros, es una muy buena fuente, no solamente de proteína de alto valor biológico, ya no de carbohidratos, sino de proteínas, sino también de algunos micronutrientes, entre los cuales sí está el hierro y está el zinc. De manera tal de que sí es necesario que todas nuestras mujeres jóvenes, en etapa reproductiva, en sus alimentaciones incluyan la fuente animal, pescado, que incluya las vísceras, que es algo bastante asequible, hígado, sangrecita, vaso, obviamente la misma carne, de res, contiene buenas cantidades de micronutrientes suficientes para mantener esas reservas. De manera tal que cuando esa joven se embaraza, ya tiene reservas suficientes de diálogo. Porque es verdad que pierde mucha sangre. Entonces, ¿qué relación tiene la anemia con la hemoglobina? O sea, quien tiene hemoglobina alta no va a tener anemia. Exacto. Yo quiero decir que la anemia es la punta del iceberg. Es la cifra de hemoglobina que tenemos, porque la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno y ahí se almacena el hierro. Pero es la punta del iceberg. Debajo de eso está el verdadero problema, que es la deficiencia de hierro. Porque la deficiencia de hierro es lo que provoca todos estos problemas, y estamos haciendo énfasis en el tema neurológico, pero tiene que ver con las defensas, tiene que ver con las infecciones recurrentes, tiene que ver con muchos procesos dentro del organismo. De manera tal que la anemia, cuidado, digamos, es la punta del iceberg, pero el verdadero problema está en la deficiencia de hierro. Y quiero comentar esto, Philip, porque no vaya a ser que más adelante alguien nos diga, oiga, ya la anemia ya no hemos corregido, hemos aplicado factores de corrección, y la anemia ya no es el que tiene menos de 11 gramos por ciento de hemoglobina en sangre, sino que ahora hemos visto que el que tiene menos de 10.5, de manera que de la noche a la mañana la anemia bajó, ya va a bajar. Cuidado, cuidado que... Puede haber truquito. Puede haber truquito. La pregunta, soy hijo enfermera, yo me acuerdo que mi mamá de chiquito, la típica que me hacía, a ver, a canga, te hacía la canga, te bajaba el ojito y te miraba, si está muy clarito, ¡ah! tienes que comer mejor. Claro, mi mamá me lo decía con ánimo Yocandi, pero de verdad, ¿cómo puede saber un papá si su hijito tiene anemia? ¿Es verdad el truquito de bajarle el párpado si lo tiene clarito tiene anemia? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para comenzar? Después vamos a hablar de la alimentación y de la corrección y de los sachetsitos y los benofers y tal, pero de rancancán, ¿cómo un papá se da cuenta si su hijo tiene anemia? Sí, ciertamente la anemia pudiera ser no detectable ni por los papás, ni por los médicos, ni por el personal de enfermería. Es cierto que algunos indicadores como las mucosas más pálidas, como tú has comentado, la palma de las manos, ver los deditos, y uno pone la palma de las manos de un bebé y la compara con la que se supone que estamos bien de hemoglobina y podemos encontrar esa diferencia de color y podemos decir es cierto, este niño tengo sospecha que tiene anemia. Sin embargo, yo quisiera hacer énfasis aquí, Filipe, es tan alta la proporción de anemia en nuestros niños y es tan grave el impacto que va a tener que no es necesario ya estar haciendo muestras y perseguir a los niños a ver quién tiene anemia y quién no tiene para ver a quién le doy micronutrientes o a quién le doy gotitas de hierro. Es tan grave el problema, y esto es algo que yo quisiera que nuestras autoridades lo entiendan, nuestras autoridades no solamente sanitarias, nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, que necesitamos hacer una, me adelanto solamente en esta parte, necesitamos hacer una intervención preventiva promocional masiva. Este no es el momento de estar diciendo quién sí, quién no. Aquí tenemos que intervenir a todos. Porque mal no le va a hacer. Así es. O sea, al que no tiene anemia, el hierro no le va a hacer. Usted se ve adelantado con el tema que íbamos a hablar en unos minutos, ¿no? De tema en los micronutrientes. Yo prefiero seguir con el tema de la vitamina O, ¿ya? Correcto. Que es la vitamina O, que es la vitamina que a la hora de la hora todo el mundo debe tener. Usted me habló de vízaras, me habló de pollo, me habló de pescado. Para cuando el chiquitito es chiquitito. La típica es que ahí el niño come menos, pues ahí es donde más lo necesita. Hasta donde yo recuerdo, la típica para que los chiquitos comiencen a comer algo es la papillita. Y hasta donde yo sé, la mejor papillita posible es la que tiene pollito, la que tiene pescadito, la que tiene la carnecita molida, que se la hace bien, bien papilla, con quinoa. ¿Es de verdad esa la maravilla de la naturaleza, la quinoa, la kiwicha, en papillita, con carnecita, pollito, pescadito? Y antes de llegar a esa etapa, ahora, si me vas a permitir, antes de llegar a los seis meses, cuando lo ve nace, lo que tendríamos que hacer también es que cuando nace está conectado por el cordón umbilical a la placenta y por ahí la mamá le ha pasado micronutrientes. En el momento del nacimiento también le pasa. Si es un parto vaginal, es mejor que una cesárea. Y si al momento de nacer el pinzamiento del cordón umbilical se espera, porque lo ve nace y se pone en el vientre de la mamá y se espera uno, dos o tres minutos, que deje de pulsar, le sigue haciendo microtransfusiones y le sigue pasando hierro. Y sin embargo, si lo hacemos apurado y pinzamos, lo privamos de esos miligramos de hierro que le van a ser beneficiosos. De manera que ahí tenemos... El primer cariño de la mamá. Así es. Bueno, y ahí está el tema de la lactancia, ¿no? Y luego sigue el tema de la lactancia. Pero fíjate, ahí debiéramos empoderar a las mamás y todas las mamás que nos están escuchando ahora, que exijan que en el momento del nacimiento de su bebé no pincen en el cordón umbilical, sino hasta que deje de la tierra. Eso es bien importante. Ya. Ahí le están dando una ayuda tremenda y los médicos, las obstetras, quienes atienden el parto están beneficiando a ese niño. Luego de eso viene la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Si eso ocurre, los niños que reciben lactancia materna exclusiva están protegidos contra la deficiencia de hierro. De repente, esto está en OSAE, evidentemente me había adelantado al tema de la papilla, porque como le dije al doctor, y lo está haciendo muy bien él, que es un especialista también en comunicación, es ir de patrás para adelante. El tema de la lactancia. Hay muchas mujeres que dicen, no me sale leche o se me corta la leche. Yo acuerdo que bombean leche, hay aparatitos para bombear y guardar la leche y tal. Para que la mujer tenga leche, de verdad tiene que comer cuáquer, tomar leche, tomar jugos, tomar batidos. Hay miles de supercherías y muchas mamás terminan con obesidad por conseguir leche. Es cierto que las mujeres que tienen más busto tienen más leche, que las que tienen menos busto tienen menos leche. Cuéntenme qué cosa es de mito y realidad. De acuerdo, yo les digo a las mamás que lamentablemente en el Perú no hay ningún alimento que haya probado que incremente la producción de leche. No por comer más avena, quinoa, cacao, etcétera. Van a tener una gota más de leche. Van a tener más peso. Si es que lo que quieren es estar más gorditas, lo pueden hacer, pero no para tener más leche. La producción de leche depende de la succión de su bebé. El bebé que empieza a succionar y desde que nace, después de que nace, lo pegamos al pecho de la mamá y empieza a succionar, el estímulo va a ser tan inmediato que la mamá produce unas gotitas de una leche inicial, que se llama calostro, que son gotitas, pero tiene mucho mayor valor calórico que la leche que después va a tener. Y por cierto, anuncio, les recuerdo, que el estomaguito del bebé es tan chiquito, como una canica, que con esas gotitas se llena. ¿Ya está? Ya está. Y tiene más valor calórico. Conforme pasen las horas, si el bebé sigue succionando, naturalmente va a producir más leche la mamá y el estomaguito se va a ir agrandando. Así es sabia la naturaleza. De manera tal que no es tan cierto, lo que nos hace falta es apoyar un poco más a la mamá en todo esto de la lactancia materna exclusiva. Y si es posible. Eso es, para comenzar, lo más importante que tiene que pasar con un niño bien papeadito, como le decimos. Son 8 y 30 de la mañana. Gracias a Centenario por estar ahí urbanizando pistas, veredas, parques, jardines. Hace 89 años. Abel Salinas, padre, ¿qué te diría tu papá? Mi padre era del 30, cumpliría en mayo 89 años. Pa' que veas, yo creo en la providencia. Centenario, pues, está ahí de la mano de Abel Salinas en el cielo diciendo a los hijos que papeen bien los nietos. ¿Tú ya eres abuelo todavía? Todavía. Por lo menos que yo sepa. Llegando a la casa le pregunto a mi hijo. Sería bueno, siempre hay que saber. Vámonos a la pausa. Centenario agradeciendo por estar ahí urbanizando. Y el terreno de tu vida tú ya sabes que lo tienes ya, ahora, rapidito, hoy. Ingresa a la www.terreno.p. Ahí está el terreno de tu vida. Es más rápido que ocuparte un carro. Pausa y regresamos con el doctor Abel Salinas para hablar de la anemia en el PBO digital, que se transmite por Facebook, por Twitter, por YouTube y, por supuesto, la gran cadena nacional de Wheelax. Usted nos está viendo en este momento por Movistar, por Claro TV, por PESCable y, como no, por DirecTV. Pausa y regresamos. Son 8 de la mañana con 31. 8 de la mañana con 34. Vamos a ver qué ha pasado en las provincias del Perú y regresamos en segunditos con el doctor Abel Salinas para seguir hablando del tema de la lactancia, de la anemia, que es un azote para todos los peruanos que no tienen determinado conocimiento. No necesariamente es un tema económico, también es un tema de conocimiento. Pero, en fin, vamos a conocer de las noticias de provincias en voz de Yudio Rodríguez, 8 y 34. 8 de la mañana con 37. Retomamos con el doctor Abel Salinas el tema de la anemia que hemos estado hablando. No necesariamente es un tema de recursos económicos, sino también de conocimiento o de falta de conocimiento, es decir, de ignorancia. Porque estamos hablando del calostro, de la lactancia materna. Ahí no sabíamos qué edad. Eso no cuesta tanta plata. Ahí no hay Estado. Hay papá, hay mamá. Y, curiosamente, y qué bueno que lo dices, Philip, tú sabes que en el segmento más privilegiado, vamos a suponer, antes se clasificaba A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 5 miles de pobres. Entonces, el segmento A y B, que son los más privilegiados, ahí también hay anemia, que alcanza alrededor del 25% de los niños. Vale decir, uno de cada cuatro niños, de los que viven en los mejores distritos que tú puedas hablar de Lima, en La Molina, San Borja, Miraflores, etc., también tienen anemia. Uno de cada cuatro. ¿Por qué no saben eso? Porque no. Lo del calostro a la lactancia. A ver, del calostro a la lactancia. ¿Cuánto debe mamar un bebito? Lo que quiere el bebito, lo que quiere la mamá, lo que quiere la abuela, lo que soporte el papá, lo que el vecino no quiere que llore, hasta que se tire chanchito. O sea, parece tonto, pero eso es un tema de cultura para mucha gente. Correcto. La lactancia materna tiene que ser libre de manda. Al principio, el bebé demanda tomar leche seguido, a veces cada hora, cada hora y media, y luego él se va haciendo, conforme pasen las semanas, su propio horario, que seguramente va a estar cada dos horas, dos horas y media. Al principio es muy seguido. Cada niño tiene una forma diferente de lactar y, por lo tanto, las mamás deben estar dispuestas a eso. Pero también los papás. Tú sabes que nosotros implementamos una estrategia en el sector privado, en donde involucramos al papá y hacemos algo, que es cierto que hay otros lugares en el mundo que lo hacen, que se llama el papá canguro o el contacto piel a piel del papá también. Primero lo tiene la mamá y después de la primera hora nosotros se lo damos al papá. Y el papá es el que hace el contacto piel a piel, así sea un papá muy machista, tiene a su bebé contactándolo, porque también el bebé tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas que al contacto con la piel se activan. Su neurodesarrollo ya empieza. Y ese papá se compromete tanto que después se apoya a la mamá para lograr la alcance materna exclusiva. A ver, muchas mamás trabajan y no tienen todo el tiempo para estar cerca al bebé cada hora y media, cada dos horas. Y ahora hay unos aparatos succionadores con los cuales la mamá va almacenando la leche y hay veces el papá es quien le tiene que dar la mamaderita, porque sí está en la casa o está en el puesto o en el mercado o en lo que sea. ¿Cómo es este proceso de almacenamiento de la mamá que va guardando? ¿Cuánto dura esa leche? ¿Se tiene que congelar? ¿Cuando se la calientan? ¿Qué tan caliente tiene que ser? ¿Los micro-nuscentes son los mismos? Porque eso también es un tema cultural. No todas las mamás tienen la plata para almacenar la leche, pero algo se tiene que hacer con la leche porque la mamá llega un momento en que está trabajando y se le llena el pecho de leche por una cuestión natural. Correcto. Cada mamá puede ir haciendo su pequeño banco de leche. Y la extracción puede ser manual. La técnica de extracción manual es tan efectiva como los extractores de leche. Es cierto que uno puede ser más práctico que el otro, más fácil, pero quien puede comprar un extractor de leche lo puede hacer, pero la mamá que no puede hacerlo manualmente va a obtener la misma cantidad de leche. La leche se puede guardar en la parte baja de la refrigeradora por unas 24 horas, 12 a 24 horas, y si la tiene que utilizar mucho después es mejor congelarla en la parte de la congeladora. Sí recomiendo tener mucho cuidado porque en la congeladora acostumbramos poner productos orgánicos, como carne, pescado, etc. Y tenemos que buscar lograr una separación para no contaminar la leche porque son productos orgánicos. O sea, hay que tener mucho cuidado de no manipular simultáneamente las cosas. Tal vez se puede hacer una pequeña división con estos tapercitos y poner ahí en bolsitas o en frasquitos de vidrio muy limpios la leche de la mamá. Correcto. Ya podemos ir, no estoy en off-site, díganme usted, si ya podemos ir al tema del juguito de granadilla, del juguito de papayita mezclado con el de granadilla, para después a la papillita, lo que hablamos nosotros que esas papillas de higadito, de pollo, de pescadito, de pollito, de carnecita, con quinoa que entiendo es un balazo nutricional. ¿Cómo estamos en eso? Y solamente previamente, como un anuncio parroquial, el lactario institucional, que quiere decir que en los trabajos donde existan más de 20 mujeres en edad reproductiva, debe existir un lactario. Esto ya es una norma. De forma tal que las mamás que después de tener su bebé, a los dos o tres meses, van otra vez a su trabajo, puedan, por lo tanto, tener un espacio donde, suficientemente habilitado, con ciertas normas, para que puedan extraerse la leche. De manera que hay que tener cuidado con eso, hay que procurar que eso ocurra. Cuando los bebés llegan a los seis meses, es cuando empieza la alimentación. Y aquí hay un gran cambio también, a lo que hacíamos antes y a lo que hacíamos ahora. Antes teníamos unas recomendaciones absolutamente restrictivas. Y tú recordarás, Phil, que empezábamos con una papillita, primero déle lo amarillo, después le damos lo enaranjado, después lo verde, licuábamos todo, le poníamos un higadito de pincel. De pinaca, ya. Hoy por hoy decimos no. A partir de los seis meses, los bebés pueden comer de todo. Pueden comer carne, frutas, verduras, las menestras, etc. Siempre y cuando la consistencia sea la de papilla. Y la consistencia de papilla se obtiene simplemente aplastando, con un tenedorcito. No licuando, para mantener la fibra íntegra. Preferimos que sea solamente aplastadito. ¿El té de la quinoa? Funciona. Sin embargo, quiero decir que la proteína de fuente animal es mucho más saludable y se puede aprovechar mucho mejor los micronutrientes. Lamentablemente puede haber algún conflicto entre la fuente vegetal, que pueden contener, por ejemplo, algunos fitatos, esto es medio complicado, pero que dificulta la absorción del hierro. El tema del hierro está pues en las carnes, pero ¿cuáles son los reyes del hierro en el mundo vegetal? Sí los hay, por ejemplo, la soya contiene buenas cantidades, las lentejitas contienen cantidades de hierro, pero si tuviéramos que compararlo con sangrecito o vaso, te puedo decir que sangrecita o vaso tiene siete o diez veces más hierro. O sea, la sangrecita es. Así es, ese es. Yo sé que aquí podría haber un conflicto con las familias veganas, son los que quieren solamente, pero yo les quisiera pedir un paréntesis para nuestros niños. Yo creo que estamos en una situación de emergencia en nuestra lucha contra la anemia. Más adelante, cuando estén más grandecitos y los quieren convertir a veganos, lo pueden hacer. Pero son muy poquitos los veganos. Felizmente. Se la aclaro a la gente. Yo soy comelón, pues doctor, yo soy hijo de tus villanos, o sea que yo estoy condenado a comer rico. Hay una cuestión que es maravillosa con el tema de la sangrecita. Para nosotros que somos mayores, la típica le ponemos el arrocito y la cebollita china. Pero para los chibolos es fabuloso cuando lo mezclan con miel de abeja o con miel de maple. ¡Les fascina! Y muchas veces el chiquito se embute lo que le gusta. La miel de maple con la sangrecita es fabo, con arrocito, ¿no es cierto? Sí, 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 claro. Que le gusta el chiquito y eso va a papear. En cuanto a la comida de la papita, también la ingesta del chiquito es a voluntad o ya el papá tiene que comenzar a medirlo. Pues eso es algo muy peruano. Come, come, que está gordito, está bien. Y no necesariamente el gordito está bien papeadito. De hecho, el más gordito, el más cachetoncito, el que está lleno de rollitos, hoy por hoy sabemos que no es el niño más saludable. Ya. Lo que nosotros ahora proponemos es una alimentación complementaria responsiva. El niño va comiendo de acuerdo a sus necesidades. No debemos, ni siquiera nosotros los pediatras deberíamos decir, oiga, tiene que comer esta parte del plato por lo menos. No, no. Cada niño come lo que va necesitando. No caigamos en ese mito de decir, no, es que tiene que comer toda esta cantidad. No, el niño va comiendo de acuerdo a lo que necesita. ¿Cuántas veces al día tiene que comer el niño? Son varias veces, son por lo menos cinco veces al día, entre leche y la comidita, porque tenemos que combinar frutas, también carnecitas, la papilla, etc. Son varias veces en el día. Vamos a ir a la pausa para regresar y hablar con el doctor Abel Salinas con respecto de los micronutrientes y las gotitas. El famoso Benofer, lo que se inyecta ya en madres o en algunos niños directamente a la vena. El Estado los reparte bien, eso se pasa, eso es bueno, eso es malo, eso es regular. Vamos a la pausa, son 8 y 46, agradeciendo a Etna por ser la energía que nos conecta hace 85 años. Abel Salinas también utilizaba su batería Etna, energía que lo conectó a él, a sus hijos, al vehículo de la familia que los transportó toda la vida. Etna, la energía que te conecta, pausa, y regresamos con el hijo de Abel Salinas. ¿Cuántos años fuiste el hijo de Abel Salinas antes de ser el doctor Abel Salinas? Bueno, mi padre falleció en el 2012, yo creo que fueron 57 años, 52 años. Tú eres el hijo de Abel Salinas, no, yo soy el doctor, tú eres el hijo de Abel Salinas, tú eres el hijo. No, 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 yo soy. Bueno, ya pues, así es la vida, tu padre fue famoso por lo bueno. 7 de la mañana, 8 de la mañana con 47, pausa y regresamos con el doctor Salinas, para que no se moleste. Regresamos. ¿Qué es la vitamina O? Hay bolsitas hiperhierricas, hiperproteicas, hay inyecciones, hay gotitas, hábleme del tema de la ciencia a favor de la anemia. Sí, ciertamente nosotros partimos del concepto que tenemos que tener una suplementación o sí o sí, empezando, como hemos comentado, en el tema de la madre, de la mujer, durante el nacimiento, en el pinzamiento tardío del cordón umbilical, la lactancia materna exclusiva y la dieta que empiece el niño a partir de los 6 meses, que sea rico en esa fuente animal que contiene hierro. Y hay que suplementar, porque en un país que tiene estas cifras de anemia de 43.5, prácticamente lo mismo en los últimos años, necesitamos necesariamente suplementarlos a todos. Y todos deberían recibir los micronutrientes, entre otras cosas, o las gotitas de hierro en una dosis mucho más baja. Pero todos tenemos que darle, no podemos perder el tiempo de comenzar a buscar qué niño tiene anemia para decidir que lo... Ya, pero se habla de que lo distribuyen mal o se lo ponen mal, o sea, eso es negligencia. O sea, la logística para las vacunas, la logística para los pertrechos y la logística para toda la vacunación a la hora de ser la misma, o hay una diferencia en la logística para el reparto de esto de las vacunas, por dar un ejemplo. Sí, sí, evidentemente estamos siendo deficientes, o por decirlo menos, en la repartición y en el seguimiento de la utilización de los micronutrientes. Tenemos en exceso, en el gobierno anterior dejó de distribuirse adecuadamente, la anemia se incrementó, estoy hablando del periodo 2011-2016, y por lo tanto al final de ese periodo se dijo, no, hay que comprar otra vez micronutrientes, se compraron por los siguientes tres años. ¿Se malogran? ¿Se pasan? Sí, y eso es algo grave, tanto así que en el 2017 la política fue nuevamente decir, a ver, ¿a quién le doy y a quién no le doy? En los servicios de salud casi colapsados y por lo tanto no se podían repartir. Cuando inclusive nosotros estuvimos en el ministerio encontramos que ya estaban por vencerse grandes cantidades de micronutrientes. De manera que lo que ha dicho el ministro Oliva, el ministro de Economía es cierto, o sea, se han utilizado muy pocos. Y es porque los servicios de salud están casi incapacitados de lograrlo. Nosotros basta ir a los servicios de salud y ver cómo la gente hace colas desde la madrugada, cómo no pueden ser atendidos como para pretender que ahí se deben entregar. Los micronutrientes tienen que ser transferidos a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Aquí es un rol fundamental de los alcaldes que debemos darle, ellos seguramente sí lo van a hacer. Van a ser los que mejor van a distribuir estos micronutrientes y les van a hacer seguimiento para ver si realmente se están consumiendo. El actual ministro de Salud tiene una tarea. Vamos a ver unas estadísticas para comentar en los últimos minutos. ¿Cómo se da cuenta de la alerta en los niños? Duermen mucho, viven con pereza, son palios, paran de mal humor, les va mal en los colegios, no comen bien. Porque la buena alimentación te da más hambre también. Así es. ¿No es cierto? Evidentemente un niño que no está bien comido, que no está bien alimentado, no va a tener un buen desarrollo intelectual. Acá estamos hablando de las evoluciones y veamos la nota que está en pantalla, doctor. Así ha evolucionado la anemia en las niñas y niños en los seis meses y tres años en las últimas dos décadas. Hay un avance. ¿Cuánto más se puede avanzar si se retoma bien la senda? Porque veo del 2014 al 2018 cierto estancamiento. Es correcto. Y aquí tal vez venga una, dentro de estas malas noticias que hemos hablado, la noticia más adelantadora es que la mayoría de niños con anemia, de ese 43%, el 27% aproximadamente son anemias leves. De forma tal que esas sí se pueden revertir si logramos una estrategia, una intervención mucho más efectiva, más eficiente como la que se ha comentado. Que no significa solamente tener un marco teórico de un plan multisectorial, porque yo lo puedo diseñar y todo muy bonito, muy académico. Hay mucho rey del powerpoint. Así es. Lo importante es que aterrice, que tiene que ser no solamente multisectorial, sino intergubernamental. Creo que hay que comprometer a toda la comunidad, incluido a los gobiernos locales. Se refiere al Poder Ejecutivo, al tema de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Así es. Esa es multigobernabilidad. Así es. Ahora bien, son 8 de la mañana con 55. Quiero insistir porque de repente hay mamás que recién se están enganchando. Este tema de la anemia tiene que ver desde el momento en que la mamá se va a preparar para gestar. Desde que está gestando, desde que está naciendo el bebé, cómo le das de lactar, inclusive cuando todavía no tienes leche. Una vez que tienes leche, cuánta leche le das a la leche. Después cómo va la papilla, después cómo va el alimento, después cómo va la dieta normal. Y en el supuesto que falle eso o que tenga que tener un suplemento vitamínico, entra a tallar el papá estado. Si nosotros fuéssemos un país medianamente desarrollado, ese 43% que todavía es elevado, ¿en qué estándar mundial deberíamos estar nosotros? Porque el 43% me parece algo tristísimo. Igual. Definitivamente los países de la región deberían estar por debajo del 20% de anemia. Entre 15 y 20% de eso es algo que pudiera considerarse como manejable. Cuando estamos más del doble, y lo decía el presidente Erick Carr en diciembre, a este paso nos vamos a demorar 20 años en corregir la anemia y ya debemos haber logrado una generación más. ¿Cómo dicen? A ver, los países más carnívoros de Sudamérica son Argentina, Uruguay y Brasil. Y Brasil tiene la feoada como plato nacional, que es el frejol con la carne. En Argentina tienen mucho la carne con las pastas y con las vísceras. Y los uruguayos también. ¿Cómo les va a ellos con el tema de la anemia? Chile tiene muchísimo menos. Chile está por debajo del 10%, me parece que va por el 8% de anemia. Es decir, es otro mundo. Y evidentemente ahí las políticas de salud, primero que han sido sostenibles, que es otro problema en el Perú, se empieza a... Se refunta, se refunta. Todo. Y el que viene piensa que lo que se había hecho antes estaba mal, cuando en realidad lo que se trata es de retomar y reforzar lo que se venía haciendo bien. O sea, Chile es en donde mejor está el tema. Porque yo le pregunté por Brasil, por Argentina y por Uruguay, que son economías mejores que las del Perú, pero que no, Brasil es un país inmenso. Uruguay es un país facilito, chiquitito. Y Argentina es un país grande, pero supuestamente son muy carnívoros. Los chilenos también son carnívoros, tienen una diferencia de los chilenos. Que es un país que es una tripita, no tienen el tema de nosotros. Que el ministro Salinas, para de Lima, llegar a Ucayali, tiene que subir la cordillera, bajar la cordillera y la selva, llegar en el aeropuerto o en el Pequepeque y tal. Bueno, y si el ministro se demora, ¿cuánto se demora el micronutriente? La información, el programa, la vacunación. Perú es un país bien difícil desde el punto de vista logístico y para llegar con información adecuada. Entonces, 8%. Argentina calculo que debe estar en 15%. Sí, entre 12 y 15%. De manera que estamos por encima del óptimo. Por eso es que yo insisto que más allá de hacer anuncios, yo creo que tenemos que enfrentar este tema como una verdadera emergencia. Y las emergencias, como la anemia, se tratan con intervenciones masivas, eficientes, donde todos trabajen bajo un liderazgo. Lamentablemente no tenemos el liderazgo ni tenemos intervenciones masivas. Todavía seguimos pensando en los grandes genios que puedan solucionar el tema de la anemia en grandes programas o planes cuando estos no aterrizan. Si vamos a un gobierno regional, un gobierno local, vamos a una provincia, los diferentes representantes de los sectores ni se conocen ni saben cómo hacer el tema. No está para decirlo Abel Salinas, pero yo sí se los puedo contar. La primera ministra de Salud que tiene el señor PPK, la ministra García, ni bien llegó, lo primero que se dedicó era a fustigar a Cipriani con el tema de la pildo del día siguiente. Como si fuera la pildo del día siguiente, la piedra angular de la gestión de un ministro de Salud. Y la piedra angular de la gestión de un ministro de Salud es para comenzar la anemia. Porque de la anemia salen un montón de otras enfermedades por la debilidad de los niñitos. Estamos preocupándonos por el niño, pero no desde antes que nazca. Eso es algo que te signa el qué manera de pensar tienen los ministros. Otra se preocupa por el aborto, la otra se preocupa por el reparto de condones. La prioridad uno del ministro es la anemia. ¡Uno! ¡Uno! Y de ahí tiene que ser el agua para que la gente tenga una buena alimentación y que uno tenga temas gastrointestinales que también lo vamos a estar buscando en estas próximas semanas porque tenemos todo el tema del fenómeno del niño, todo el tema de los huaicos, todo el tema de la carestía de agua. Y el agua es vida y el agua es salud pública también. Y ahí también tiene que estar el ministerio de Salud. El hijo Abel Salinas ha sido muy amable con nosotros. Un placer siempre estar contigo, Filipe. Bueno, vámonos a una pequeña pausita hasta el lunes a las 6 de la mañana. Gracias por estar ahí en el PBO Digital por Facebook, Twitter, YouTube y ahora en la inmensa cadena nacional de Huilax. Ustedes nos han estado viendo por DirecTV, por el Vez Cable, por el Claro TV y por el Movistar. Recuerden que hoy es día importantísimo para la historia del PBO porque es cumpleaños de Yudy Rodríguez. 25 años, un cuarto de siglo. Han sido ustedes muy amables. Quédense en Huilax. Muy buenos días. 9 de la mañana en Punto.